El juzgado federal va bien, es un tema largo, es un tema a disputar con la ciudad de Trenkelauquen, que no se lo tienen que tomar como algo personal, porque yo siempre digo que hace 39 años, en una muy buena gestión de Trenkelauquen y en una muy mala gestión de Pehuajó, Trenkelauquen se quedó con los juzgados provinciales, que eso hace que Trenkelauquen se posicione de otra manera como ciudad. Está bien que en algún momento y con otras gestiones puedan tener una pérdida. Esto está bien, está en la Comisión de Presupuestos, yo creo que se va a tratar aproximadamente en septiembre, por como vienen las reuniones de Comisión de Presupuestos, se va a tratar en septiembre, salió con un dictamen favorable de la Comisión de Justicia para Pehuajó, y bueno, después no es cierto, es mentira, totalmente mentira, lo que dice sobre todo el Colegio de Abogados de Trenkelauquen, que cuenta con el apoyo de los intendentes de la zona, porque yo me he ocupado de llamar a Villegas, a Tejedor, a Carlos Casares, a Tres Lomas y a Guaminí, y todos coincidieron que el Colegio de Abogados mentía. O sea que bueno, aparte no se olviden que el Colegio de Abogados de Trenkelauquen no es el Colegio de Abogados de Trenkelauquen, es el Colegio de Abogados del Distrito, cosa que ellos tendrían que hacer, si son un poco éticos, tendrían que tratar de que el juzgado federal vaya al Distrito y que después se resuelva. No a la ciudad de Trenkelauquen, sino pasan a ser los abogados del Colegio de Trenkelauquen. Después la Cámara de Comercio de Trenkelauquen anda buscando adhesiones, y después buscan adhesiones particulares, pero es como si yo convoco a la gente de Pehuajó, ¿quién me va a decir que no? Y bueno, estamos en esta etapa, es una cosa que no la empecé ahora, porque empecé hace cuatro años y medio, hasta tuve reuniones con Néstor Kirchner por este tema, que lo sabe todo el gobierno nacional. Es injusto también que algunos reportajes que me llegan de Trenkelauquen digan que Trenkelauquen es el lugar ideal porque tienen los juzgados provinciales y esto es un juzgado federal, entonces que es para que no viajen los abogados de Trenkelauquen. Por ejemplo, Tejedor queda más cerca de Pehuajó y Villegas que de Trenkelauquen. Casares queda más cerca, no de Julio que me va a hacer. Así que eso, que el lugar ideal es Trenkelauquen, es mentira. El lugar ideal puede ser Pehuajó o puede ser Trenkelauquen. Esto no está definido todavía, esto como digo yo hay que ser muy prudente y está en una buena estancia para Pehuajó, pero esto no quiere decir que esté definido. Más allá de lo que quiera hacer Trenkelauquen, que lo veo válido y que cada cual pelea por como puede, creo que van a hacer una carta a la señora presidenta y que se van a comunicar con Julián Álvarez, que es el secretario del viceministro de ALAC, pero bueno, todo lo que ellos hagan me parece que es válido. El puerto seco lo tenemos en Ruta 5, pasando el puente sobre mano derecha, estamos haciendo un puerto seco, una aduana primaria que Pehuajó va a poder exportar al mundo directamente, desde Pehuajó. Vamos a tener acá la aduana en Pehuajó. Esto lo gestioné y lo logré y en unos dos meses va a estar, no falta hacer una dársena sobre Ruta 5 y no falta terminar el edificio, pero está muy encaminado y bueno, ya tengo todos los convenios firmados con el Chegaray y esto va a ser muy importante porque toda la zona va a poder exportar de Pehuajó, no vas a tener necesidad de ir a Buenos Aires.